Hola, hola. Hola, Lesslie, ¿cómo estás? Feliz de estar nuevamente en este espacio con usted y hablando de estos temas tan interesantes sobre terapia gestalt. Y bueno, hay un tema que me ha dado vueltas a la cabeza, que me hace preguntarme y que creo que muchos de nuestros colegas se preguntan a la hora de conocer la terapia gestalt y conocer los conceptos básicos, el aquí y el ahora, el darse cuenta, el contacto, bueno, son una serie de conceptos que de repente pareciera ser que cuando yo estoy con mi paciente, pues hay una dificultad de observarlos. Y entonces, cuando yo llego al darse cuenta, ¿ya llevé a mi paciente al contacto? ¿O cómo llego a esa parte que llamamos contacto? ¿Qué es el contacto entonces? ¿El contacto de qué? A ver. El contacto, el término que tiene la terapia gestalt para explicar la relación que se establece entre el organismo y el entorno. Yo entro en contacto. Este contacto solamente lo vamos a observar o vamos a estar alerta de ello por nuestro darse cuenta. Yo entro en contacto con el ambiente. Yo, el ambiente entra en contacto conmigo, ¿sí? Es decir, interactuamos. Ese es el contacto. La manera en cómo interactuamos en la frontera de contacto. El cómo interactuamos es diferente. Cuando yo hablo de cómo interactúo con el entorno, estoy hablando de las flexiones de contacto. Puedo actuar o puedo entrar en contacto con el entorno o con el ambiente o con las relaciones o con el perro o con el hijo o con lo que yo vaya a entrar en contacto. En la frontera, a través de las modalidades del contacto. Puede ser a través de la confluencia, puede ser a través de la proyección, puede ser a través del egotismo, puede ser a través de la proyección, de la retroflexión, del introyecto. Sin embargo, yo, así es como yo contacto con el ambiente. Y el ambiente va a responder también a esta forma de contactar mía y del ambiente. Entonces, lo que vamos a establecer es una interacción dinámica, no estática. Vamos a ir contactando, por decirlo de alguna manera. O sea, hasta aquí, perdón, hasta aquí entiendo que todo el tiempo estamos en contacto. Pero no todo el tiempo estamos en conciencia. Ok. Porque imagínate que yo tuviera que estar todo el tiempo en contacto. O sea, yo siento sed. Es un proceso muy rápido. Me levanto, voy por el agua, tomo agua y ya. A veces ni siquiera lo pienso. Se me duerme una pierna, porque estoy mal sentada, me acomodo y ya. Hice contacto en el momento en que me molestó. Pero no es algo que me perturbe. Ok. Simplemente lo hago. Por ejemplo, voy manejando, veo el rojo y me sigo. O me sigo, digo, me paro. Entonces, si me sigo... Qué peligroso. Qué peligroso. No. Porque ya sé que me tengo que parar. Ya estoy en contacto con el rojo, me paro. Bueno, se pone el verde, me voy. Aunque mis pensamientos y yo esté en otro lugar, ¿sí? Si estoy en contacto, pero no estoy de una manera consciente, quizá. Y muchas veces nos ha pasado que si tenemos algo que nos preocupa o algo en lo que estamos pensando, decimos, no supe ni cómo llegué, pero ya llegué. ¿No? ¿Por qué no nos dimos cuenta del trayecto? No estamos en conciencia. No estamos en el aquí y en el ahora. Estamos en otro lugar, tal vez en la zona media o tal vez en la zona externa, porque voy platicando con alguien y entonces el trayecto se me hace muy pequeño. Como dicen, vamos en automático, ¿no? Pero aunque organismo y entorno todo el tiempo se están relacionando, pero no estamos en conciencia y yo estoy afectando al entorno y el entorno me está afectando a mí, pero no necesariamente estoy en conciencia. No, no estoy bien. Aunque me perturbe. A veces no, pero en el momento en que me perturba, en el momento en que ya hay algo que me incomoda, generalmente me descoloco. Ok. Ajá. Aunque no sepa por qué, o para qué, o cómo. O a lo mejor ni siquiera hago este examen de ¿y por qué me molesté? O ¿qué me tiene tan enojado? O ¿qué me tiene tan triste? O ¿qué me puso tan enojada? ¿Qué me está pasando? No, a lo mejor no lo hago y yo continúo con mi dolor de cabeza. En la retroflexión, por ejemplo. Sin embargo, cuando nosotros estamos en la consulta y queremos llevar al paciente en estos procesos de contacto, al darse cuenta, el darse cuenta es la manera que tenemos de cómo el paciente va a llegar al contacto, a estar consciente de sus contactos. Pero si yo le digo a mi paciente, ¿ya te diste cuenta que hablas muy rápido y al otro? Sí, sí, ya me di cuenta. No está en contacto. ¿Ya te diste cuenta que tu tono de voz baja? Sí, 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 ya me di cuenta. No está en contacto. Está respondiendo a una parte mía al diálogo conmigo, pero no está en contacto con lo que le está pasando. Entonces, cuando yo me acerco a la experiencia y le digo, parece que tus manos se mueven porque estás muy ansioso, lleva tu atención a tus manos. Solamente quédate en este movimiento. Velo, míralo. ¿Qué sientes? ¿Cuáles son tus sensaciones? Ahí yo lo estoy llevando al contacto de esto que está mostrando. Y que de alguna manera, si lo ponemos en términos de alguna de las técnicas gestálticas, podría ser exagéralo para que lo puedas sentir, para que lo puedas ver. Entonces, me quedo en este movimiento nada más para que el sujeto entre en contacto con eso que le está pasando. ¿Qué existe o qué sensaciones están en tu organismo que te llevan a hacer todo esto? Cuando tú haces esto, ¿cómo te sientes? Ay, no sé, pero es que yo siempre estoy haciendo así, que entonces no sé qué. Sí, sí, eso es como le haces. Pero, ¿para qué lo haces? Encontramos esta necesidad. Es que estoy, cuando estoy nerviosa, lo hago. Ahorita que estás conmigo, estás nerviosa. Bueno, no, contigo no, pero es que el tema me hace sentir nervioso. ¿Cuál es el tema que te hace sentir nervioso? No me salgo de ahí. No, pues hablar de esta ruptura con mi novio, porque me siento muy avergonzada, muy triste, muy... A ver, ¿qué es parte de esta relación con tu novio? Tú me dices que te sientes avergonzado. ¿Qué momento de la relación? No, pues cuando él me da de gritos o me humilla o no me contesta o me hace ghosting, ¿no? Por ejemplo. Y en los momentos en que te hace ghosting, y en los momentos en que no te ve, y en los momentos en que no te mira. ¿Qué pasa ahora cuando me lo cuentas? Es que vuelvo a sentir lo mismo y entonces me siento muy desorientada, me siento muy confundida, me siento muy así, me siento... Y ahí estoy, en este momento donde está tu confusión. Aquí y ahora, ¿qué es lo que te descoloca de que él no te conteste las llamadas? Imagina por un momento que él está aquí o que tú estás en esta situación en la que estás esperando la llamada. Incluso le pido que tome el celular, ¿no? Que estás esperando la llamada y no tienes respuesta. Muéstrame qué haces. Entonces lo que yo hago, a ver, ¿cómo le haces? No, pues yo le hago así y entonces lo dejo y luego otra vez y luego lo volteo a ver y luego no encuentras tu paz. ¿Cómo es esta sensación de nerviosismo que sientes cuando él no te responde? Y ahí voy, ahí voy, al contacto, al contacto, al contacto, al contacto. Todos estos ejercicios que yo voy haciendo o estas pequeñas aproximaciones de cómo es cuando no te responde, lo de tus manos, son pequeños ejercicios relacionales del proceso de contacto que me va a llevar a que se vaya dando cuenta de sus modalidades de contacto. Y cómo, cuando no obtiene la respuesta del medio que necesita, experimenta una gran cantidad de ansiedad, o por lo menos en la figura del novio. Pero yo no le estoy diciendo en qué otros momentos te pasa, con qué otras personas tienes ansiedad. ¿Te pasa en la escuela cuando tienes que exponer? No le estoy diciendo nada de eso. Me centro solamente en la experiencia del momento presente. De la que él está diciendo. Eso es llevarlo al contacto de la hora. Y entonces, digamos, que una modalidad de contacto o una relación de contacto con el ambiente puede tener mucho darse cuenta. Y eso es lo que se llama ir pelando la cebolla. Lo que estoy entendiendo entonces es que el darse cuenta es un proceso reflexivo y profundo. El darse cuenta no se trata de que yo, terapeuta, le diga, te das cuenta cómo te mueves. Te das cuenta cómo hablas rápido. No se trata solo de eso. No se trata de mostrarle nada más. Se trata de llevarlo a la experiencia. A que se mire, cómo se mueve, cómo habla rápido, cómo se desespera de no recibir la respuesta de la persona en este ejemplo. El darse cuenta entonces implica que yo esté, como este compañero en esta experiencia, alumbrándole todo esto que está pasando en el escenario para que pueda tener la visión de todo lo que está ocurriendo. Y no solamente como esta historia que se ha contado, esta narrativa que ya se sabe, que no me repita todo esto, sino que se vaya experimentando a sí mismo. Cuando no me contesta, lo que a mí me sucede es todo esto. Es decir, exactamente, lo que tú dices es muy claro, pero la toma de conciencia de la hora es para ir a la conciencia reflexiva. Si yo no tomo conciencia de la hora, de estas manos, no puedo pasar a reflexionar qué me ocurre con estas manos y cuál es lo que está en el fondo iluminando esta figura. Entonces, paso a la conciencia reflexiva, hago una pausa, regulación organística, para poder empezar este ejercicio de autoobservación. Y en este ejercicio de autoobservación, a lo mejor yo digo, híjole, no solo las manos, también me tiembla la voz, también siento presión en el pecho, también mira cómo tiembla mi pie. Y yo me voy acercando poco a poco a esta apertura de estar en conciencia del momento presente. El darse cuenta y el contacto es la manera que el, bueno, no el darse cuenta, el contacto es la primera aproximación que yo tengo con el entorno, con el medio ambiente, de una manera sensitiva y motriz. No es cognitiva. ¿Cómo me doy cuenta, yo terapeuta, que estoy haciendo un trabajo más bien racional, cognitivo, y que no estoy entrando al darse cuenta? ¿Qué va a pasar con mi paciente? Una de dos. Mi paciente me va a volver a repetir las cosas. No va a haber una pausa donde pueda resignificar la experiencia, ni encontrar su significado. Y punto número tres, va a venir con el mismo tema varias veces a la consulta. Bueno, de todos modos va a venir varias veces. Pero no va a haber como una modificación de la autoobservación. y tampoco va a haber una posibilidad de parar para empezar a generar la regulación organística. O sea, es como el punto central del trabajo en la terapia gestal, el poderlo llevar al contacto. Porque de otra manera no estaría trabajando nada. Pero no solo al contacto, es al contacto de la experiencia y la vivencia. porque la terapia gestal es una terapia experiencial y vivencial y dialogal. Es de diálogo, no es de monólogo. Ni del paciente ni del terapeuta. De ninguno de los dos. Es experiencial y dialógica, vivencial. ¿Qué es lo que vivencio mis formas de contactar? ¿Y cómo me afectan? ¿Y cómo afecto al ambiente con eso? Si yo estoy ya en una formación y estoy recibiendo toda la parte teórica, ¿qué recomendación tiene usted para que pueda desarrollar mejor esta parte? Para que pueda comprender mejor este acercamiento de cómo hacer el trabajo de una forma de proceso, llegar al contacto, abrir el darse cuenta. ¿Qué recomendación tiene usted? Yo lo que he observado a lo largo de los años es que las personas o los terapeutas en formación lo que dicen es pero ya se dio cuenta, ya le dije. Es que un tema tiene muchísimos darse cuenta. Un tema tiene muchísimas figuras. Un tema tiene diversos fondos. Por ejemplo, vamos a suponer una pérdida. La pérdida significa la elaboración del duelo, pasar por las etapas de duelo, lo que significa la persona para mí, lo que significa el vacío, lo que significa en mi vida cotidiana, a dónde yo pongo esa energía que tenía depositada en la persona o en dónde yo pongo mis actividades diarias si pasaba la mayor parte del tiempo con la persona, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy yo retomando mis propias actividades poco a poco pero además la experiencia del vacío? Con un solo darse cuenta pareciera ser que esto no es posible. No alcanza. No alcanza. Porque también voy a pasar por dispersión que es una de las características del duelo. También voy a pasar por inatención dependiendo del tipo de duelo que se esté manejando, ¿no? Y de lo significativo de la pérdida para la persona. De esta manera entonces por eso llamamos proceso, proceso de duelo. Proceso de recuperación del trauma. Proceso de proceso de Claro, escuchaba de estos videos cortos que hay en las redes un tema en específico no me acuerdo pero uno de estos temas de cómo desarrollarte en la vida, ¿no? Y yo decía ¡ay qué fácil! ¡Qué fácil! Porque la persona decía ¿quieres que te diga lo que tienes que escuchar? Y prum, ¿no? Dice ¿pero cómo así? ¿Cómo sabes lo que tiene que escuchar esta persona? ¿Cómo sabes lo que necesita en su vida? ¿Cómo así en un video de un minuto ya le solucionaste la vida, ¿no? Eso no es posible. Es una de las trampas de la autoayuda. Haz esto y vendrá para ti. Haz aquello y no sé qué. No, no, es un entrenamiento. Cuando yo, si yo quiero hacer un cambio, pues primero me doy cuenta de lo que quiero cambiar. Segundo, de las implicaciones que tiene cambiar. Tercero, de que va a haber una resistencia al cambio. Y que en estos momentos de resistencia, pues la voluntad ayuda. Porque entonces el hábito te permite continuar, ¿no? Continuar. Pero no, no, ningún proceso de cambio es así. Es decir, ni de la noche a la mañana, ni con una serie de técnicas, porque tú tienes que encontrar aquella que te favorezca a ti, porque yo no estoy en tus zapatos y no todos somos iguales. Y ver si las condiciones de tu campo también aceptan esa parte del cambio. Y claro, cuando, que cambiar también es un acto de decisión. Y por otro lado, me parece que al final este proceso de cambio es un proceso de transformación. No es un proceso de cambio conductual. Es un proceso de transformación del ser, del transformarme como vivo mi vida. De transformarme en modificar lo que puedo modificar y en integrar lo que me molesta. Entonces, yo voy a hacer una gestal de mí mismo. Ni más, ni menos. Simplemente quitar estas polaridades y ajustar todas las conductas a su justa dimensión. Ok. Hoy estoy siendo así, mañana sí, pasado así, hoy fue un mal día, hoy sí estuve enojado todo el día, pero mañana será otro día. Pero eso no me hace necesariamente una persona neurótica. Me hace una persona muy humana. entonces habría que volver la atención a la experiencia que me está compartiendo el paciente, a la observación de toda la fenomenología que me muestra, a estos, a este acercamiento y a esta relación que está teniendo conmigo y entonces sí, ir abriendo la conciencia poco a poco en el proceso de desarrollo, en el proceso de crecimiento para que se pueda dar esta transformación. La gran mayoría de los teóricos modernos, Francesetti, Españolo y todos ellos hablan de la supremacía de la experiencia en la terapia gestual. Eso es lo que trabajamos, la experiencia, la vivencia, el cómo, el para qué, la necesidad, la resignificación. No el ya no lo hagas o sí hazlo. No, es el cómo, el para qué, la necesidad. Es decir, si todo el tiempo en el afuera estás interrumpiendo tu tristeza, vamos a tocarla aquí porque este es un espacio seguro. Pero como al principio el individuo no lo sabe o la persona no lo sabe, pues claro que me va a mostrar todas sus pautas de interrupción en la consulta. Es que no quiero llorar, es que no quiero ser vulnerable, es que no quiero, y ahí es donde yo tengo que entrar. Y ahí es donde yo tengo que entrar para que lleguemos a esa tristeza que no quiere tocar en el aforo y que se interrumpe y que es lo que lo mantiene neurótico. Es decir, vamos a dejar de hacer más de lo mismo. Porque si vine es porque tengo un sufrimiento, que es lo que estudia la terapia gestal en la frontera de contacto. Perfecto. Ok. Muchas gracias, maestra. Me parece que ha quedado bastante claro este tema y los invito a que sigan viendo estas cápsulas que nos ayudan a comprender mucho mejor todos estos temas. Síganos en las redes, síganos en nuestra página web www.institutocs.com y sobre todo den clic en suscribirse, den clic en corazón, like y todo lo que puedan en este sitio por medio de YouTube. Muchas gracias. Por cierto, muchísimas gracias por todos, todos los comentarios que cada día nos dejan. Mucho más, lo cual quiere decir que son visitantes muy colaboradores y además con mucha posibilidad de retroalimentar nuestro trabajo y de poderlos apoyar en cualquier momento que necesiten. Ok. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente, en la siguiente cápsula. Me parece muy bien. Bye.